y llegó la hora de recomendar canales para ver en tiktok en youtube para empezar recomiendo el canal de el buen tío si el buen tío si en youtube de mi buen amigo buen tío si también recomiendo el canal de mi amigo robert aquí en hausburgo mi amigo robert caribeo 7 caribeo 7 el canal de robert también reconozco el reconozco no recomiendo el canal de mi amiga la bella marielena marielena 2.0 el canal de marielena 2.0 bien recomendado también reconozco recomiendo se me traba la lengua recomiendo el canal de tuno abatiendo el leviatán mi amigo de méxico tuno abatiendo el leviatán también recomiendo el canal de en tus cucos en tus cucócratas que últimamente no he visto vídeo del pero espero que se ponga las pilas y por último y por último recomiendo que sigan todos los canales que puedan traerle buena información que les ayuden a superarse y que les ayudan a tener una mejor vida se me iba a olvidar también el canal de johnny en bici johnny en bici recomiendo el canal de johnny en bici se me olvida alguien más no no se me olvida nadie así que a seguir caminando chao